Buenas noches. No sé de dónde ustedes, de hecho les iba a decir que no es para darles celos, pero aquí parece que va a llover. Entonces, pero eso siempre es como un problema, porque aquí en mi zona es bien complicado lo de la energía. Es una colonia bastante grande y básicamente se abastece de un solo transformador, entonces está sustentada por bien poquito. Así que cualquier sobrecargo que existe en la energía y adiós, y a veces pasan horas hasta que vengan a arreglar, pero pues sí. Bueno, igual, creo que... ¿Sí? ¿Dónde vivas? Yo vivo en El Tránsito, en San Miguel. Oh, ok. Totopostes. No, Totopostes, no, Totopostes actually are better from Chinameca. It's kind of close, but it's not that close. Ajá, ok. Aquí, aquí lo que más da, lo que más hay aquí en El Tránsito es El Tiangue, de hecho. Ajá. Yeah, El Tiangue. Ok, and we are a very commercial town, because there are many, like, towns from around here that come to do the shopping here en El Tránsito. Así que esa es una cosa bastante importante también, que aquí es como el centro comercial de muchos de los pueblos de alrededor. Pero bueno, so I was going to do the switch, because we are now going or getting into, you know, vacation mode. Sí, así que vamos a entrar ya a tiempo de vacación. Sí, ya me voy de una vez para la playa, para el cuco. But I'm going to work. I'm not going to enjoy the sun. Anyway. So it has been great, guys, working with you so far. Vamos a regresar, entonces, hasta el próximo lunes. No será este, sino hasta el siguiente, ¿verdad? Recomendaciones, pues espero que logren practicar. Sí, que se tomen algún tiempo para poder seguir avanzando. Por ahí algunos lo mencionaron. No es que les estoy diciendo que lo hagan como tarea, sino, pues sí, ¿verdad? Si en algún momento de su día se sienten aburridos y dicen, ay, yo ni venir quería a la playa. Mejor me hubiera quedado en clase. Entonces, ahí practican, ¿verdad? Yo sé que se van a estar acordando cuando estén en la playa. Así que recomendaciones serían esas, ¿verdad? Siempre tratar de practicar, tratar de agregar un poco más de vocabulario. O sea, si ustedes van a ir a la playa, conocer algo nuevo, learning new words from there. And, well, enjoy your time, enjoy your break, and take care of yourself. We're going to be meeting here then until next Monday. So thank you guys very much for your time. And see you next Monday then. See you later, Christian. See you later. Bye. Bye.